Hace falta reflexión. Estás dos patas para arriba. Sí, estás dos patas para arriba. Es complejo. Súper complejo porque no da tiempo. O sea, yo veo el común de la gente. Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que sobrevivir. Entonces no da como la velocidad con la que pasa todo, la urgencia con la que hay que resolver problemas, no da para ponerse a pensar en los problemas grandes. Como uno dice, tengo yo mis propios problemas, y yo tengo mis propios problemas personales, no me da la energía ni el tiempo para estar pensando en que el mundo tiene problemas, que la sociedad tiene problemas. Pero bueno, hay que generar los espacios dentro de lo posible e ir viéndose que hay gente interesada. Eso es lo otro que quiero lograr con la página, porque ojalá se reúna un buen número de gente por lo menos interesada en conversar, por lo menos interesada en que le aparezca en el feed de Instagram una publicación que dice ¡Oye, está todo mal! ¡Está todo mal! ¡Atención! Ojalá sirva de algo. Claro que no es... Tampoco se trata de hacer una acusación de ¡Está todo mal! Por decir, está todo mal. La idea es buscarle igual soluciones. Buscarle caminos, buscarle ahí como su... Por dónde llevar la cosa. Propuesta. Tú dices que el sistema está hecho así a propósito. Es complejo igual. Yo creo que igual se ha dado como naturalmente como que hay razones por las cuales hay cosas que se han estructurado para llegar a ser como son. Pero dentro de esa estructura claro, eventualmente llega gente a ocupar lugares de poder. Sea por lo económico, por lo político, por lo religioso, por sea lo que sea que en la cultura esté haciendo que haya gente arriba. Y claro, esta gente que llega al poder igual dice Ah, bueno, si esto me beneficia a mí y esto funciona así perpetuémoslo. Y se genera ahí la perpetuación de eso. Pero sí creo que hay una cuota de intencionalidad de gente que quiere que esto ya no cambie que esto sea como es. Pero también hay una cuota de evolución no lo llamaría evolución sino como de desarrollo del ser humano y la sociedad que nos ha hecho llegar a esto. De hecho estoy armando un esquema sobre la evolución del trabajo. O sea, de cómo nosotros percibimos lo que es trabajo. Y yo no soy historiador ni antropólogo ni nada por el estilo pero hay como ciertas cosas que son más o menos de acuerdo, bacán. Eso, démosle, ¿no? Hay ciertas cosas que más o menos se pueden sacar como por lógica y igual estudiando un poco de cómo funcionaban las cosas con, no sé, los pueblos originarios o como las etapas anteriores de la sociedad como por historia general eventual, en un principio el trabajo era para para la supervivencia de la comunidad en la naturaleza como que había un primer estado un primer momento que era el estado el momento de naturaleza. Nosotros seres humanos como cualquier ser vivo como cualquier animal viviendo en la naturaleza con todo lo salvaje que tiene eso con todo lo lo difícil que es vivir así pero para que funcione nuestra subsistencia para poder sobrevivir dentro de este entorno hostil de naturaleza estábamos obligados a trabajar comunitariamente y todos los trabajos como la idea de trabajo ¿qué es el trabajo? todos los trabajos tenían la función de que subsistamos en comunidad o sea recolectar alimentos cazar animales para comerlos gente encargada de la seguridad y la protección de las inclemencias curanderos para la medicina educadores para transmitir la información para educar a la infancia las tareas del hogar constructores para vivienda o sea todos esos son trabajos como los trabajos primarios los trabajos primordiales que tenían el sentido puro último de que todos vivamos bien todos como comunidad sobrevivamos y subsistamos en este estado de naturaleza el asunto es que eso resultó tan bien que creamos la urbe creamos la ciudad y con eso nos sentimos cómodos y nos sentimos tranquilos y como que todo anduvo bien y dijimos ah creemos la plata y dijimos ah bueno estoy cómodo estoy bien entonces voy a desarrollar mi individualidad y voy a ser artista por ejemplo voy a ser artista y voy a ser artista o voy a ser comerciante voy a ser lo que yo quiera y cada uno empezó como ya no a crear trabajo solo desde la comunidad sino trabajos desde la individualidad y ya los recursos no eran para todos sino que ahora como yo tenía más plata podía tener más recursos y ahí algo se quebró e hizo que nos fuéramos desconectando de la naturaleza por un lado haciendo que la urbe como que empieza a andar sola sin pescar la naturaleza y dentro de esa urbe comenzara a ocurrir un montón de procesos individualistas de decir yo quiero ser esto yo quiero ser esto otro y da lo mismo lo que pase con la comunidad porque cada uno se las ve por sí mismo al punto que ya estamos donde estamos y ahí bueno hay como cinco momentos que planteo en el esquema no lo tengo muy listo todavía porque los momentos posteriores como lo que pasa ahora como que igual me atrofian un poco entonces no me es tan fácil y estoy en eso pero si la propiedad de la privada yo estoy también de acuerdo contigo la propiedad privada de la tierra creo que es parte importante del problema sobre todo como a los niveles como llamarlos niveles obscenos en los que estamos ahora de que hay gente dueña de montañas loco como ¿por qué? o sea no no es ético no es ético no puede ser o sea que nos tenemos que entender como claro latifundistas o sea que nos tenemos que entender como iguales no puede ser que alguien posea tanto uno de los asuntos de la propiedad como de las definiciones de propiedad es que el tener si yo tengo estoy privando a otro de tenerlo también entonces es delicado y ahí aparecen como los dos polos igual ¿cierto? como como izquierda derecha como comunidad individualidad aunque desde las ideas de derecha uno diga no si esto es por el bien común finalmente o al menos hoy en día lo que defiende la derecha es como la derecha extrema en este momento es como el libertarismo como yo valoro como la libertad individual está por sobre todo el resto con mi ley con mi ley Axel Kaiser mi ley la propiedad o sea mi individualidad yo tengo derecho a expresar mi individualidad todo lo que yo pueda y quiera como que eso es mi derecho en la vida y esa es como la idea de derecha primaria en este momento creo y la idea de izquierda clásica es la del comunitarismo de que vivamos todos en comunidad y todos iguales de alguna forma ahora igual la izquierda mainstream la izquierda que está ahora como en el como se tiene un nombre en el establishment político no es muy de izquierda tampoco pero al menos esa es la idea la idea base comunitarismo el comunismo es comunitarismo comunitarismo versus individualismo y es súper delicada esa conversación es es difícil tenerla porque hoy en día el valor del individualismo está súper arriba o sea como tiene muchas muchas acciones compradas como que la libertad el yo ser lo que yo quiero ser el toda la gente quiere eso toda la gente quiere eso hasta la gente que se dice de izquierda hasta la gente que dice como defender ideales de izquierda quieren tener plata y quieren comprar y quieren ir al Lollapalooza y quieren ir al Starbucks y quieren viajar y quieren desarrollar su versión más bacán de sí mismo es complicado porque todas esas ideas son entre comillas de derecha y es difícil decir esto porque hay gente que se la puede echar con uno como oye esas ideas son libertarias finalmente son como individualismo te van a decir no pero yo tengo derecho a ser yo y a ser la mejor versión de mí y tengo que ser la mejor versión de mí y como que no me podéis privar de eso uff queremos sentirnos validados queremos sentirnos validados todo el rato todo el rato ay que difícil bueno por eso necesito como estas instancias de diálogo y todos necesitamos estas instancias de diálogo pero yo necesito hacer una página para hablar estas cuestiones y para generar los diálogos y sacar todo este material y empezar a sacarlo y también encontrarle sentido a la vida uff complejo también como que cada uno está en busca de su propio sentido y uno podría decir que el sentido de la vida es individual como que cada uno tiene su propio sentido y eso también es súper delicado como meterse como en lo que es el sentido de la vida porque quizás tú tenías un sentido de la vida y yo tengo otro entonces ¿cuál es el sentido de la vida? ¿el mío o el tuyo? o los dos son igual de válidos entonces los 7 mil millones no sé cuánta gente ahí en el mundo vamos a buscarlo el estilo población mundial los 7 mil 7 mil 888 miles de millones esos son billones 7 mil 7 mil 900 billones de seres humanos todos esos sentidos de la vida son igual de válidos y ahí entra el libertarismo que es lo que dicen sí todos los sentidos de la vida de todas esas personas son igual de válidos y todos tenemos derecho a desarrollarlo como podamos y ahí yo creo y esto también es delicado que entra el asunto de la objetividad subjetividad porque hay cosas que son objetivas como los sentidos de la vida entre comillas son subjetivos o sea lo que tú quieres lo que yo quiero es como puede ser mil cuestiones y mi sentido de la vida puede ser el presidente del universo y el tuyo puede ser irme a la playa una vez al año al caribe y el de otra persona puede ser destruir a todo el mundo como que cada uno es muy subjetivo como tiene un valor propio una moralidad propia un sentido valórico propio pero hay cosas que son objetivas y yo creo que es súper importante como intentar centrarnos en esas cosas objetivas como que el agua es indispensable para la vida que la comida sale del suelo y del agua por ejemplo como base yo creo que esas dos cosas son el agua de la tierra el aire como las cosas vitales toda la humanidad las necesita y si toda la humanidad las necesita y vamos a estar todos de acuerdo en eso porque como alguien no va a estar de acuerdo en eso habrá alguien que no esté de acuerdo en eso si estas cosas son así de claras entonces esto es objetivo y súper objetivo y discútanmelo que alguien venga y me lo discuta entonces yo creo que es importante las discusiones llevarlas siempre hacia esas cosas que son indiscutibles como esta es la base tenemos que sostener todo desde acá porque si lo sostenemos desde la subjetividad de lo que yo creo y lo que tú y lo que quiero y lo que tú crees y lo que tú quieres vamos a chocar y vamos a chocar muchas veces y la eterna discusión política de izquierda derecha vamos a encontrar siempre diferencias siempre vamos a tomar en algo pero si nos volvemos a la base a los cimientos y decimos ya pero tenemos que tomar agua tenemos que comer tenemos que cuidar lo que nos da el agua y la comida la tierra ahí estamos hablando de otra cosa que es sólida que es súper súper clara y yo creo que no el sentido de la vida es muy complejo pero yo diría como irnos en la rama del sentido de la vida pero yo creo que por acá anda el sentido de la vida pero eso es un rollo mío ya eso ya es mi subjetividad hablando y ahí yo me callo todo esto es subjetivo es igual pero para qué todo esto es un rollo y yo creo que todo esto es un rollo que me da que me da y yo creo que yo creo que Gracias.